Saludos tardíos, buenas tardes, mi nombre es KringduiCM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este gameplay sobre Fall of Shelter, Refugio 118, al que acabamos ya directamente. No he entrado al juego, por lo que no sé exactamente ahora si vamos a tener misiones, yo creo que no, porque habrán vuelto las misiones, me imagino, nos las he enviado. A ver, me están volviendo todas, vale, tenemos un 6 y un 7, tarterita nueva, pues nada, no tenemos misiones hoy, bueno, haremos alguna, va, no os preocupéis. Vamos a ir recogiendo esto, a ver si tenemos algún crítiquito por aquí. De momento críticos no hay, vale, si vemos esto es de nivel, mira, un máximo aquí, bien, esta es máxima, te llevo para acá, ahora te miro. Otro máximo y otro máximo, pero estos ya son de fábrica en Coca-Cola, aquí, y fábrica en Coca-Cola, aquí, otro máximo, vale, espera que te llevo para acá. Aquí no hay máximo, no, aquí no hay máximo, y aquí, ya no hay más, máximos, vale, pues vamos a ver, los máximos que tengo por aquí. Aquí, tú necesitas SIP, pues mira, en ese hay sitio, sí, y te llevo para allá, forastero, que no te veo, pero te he oído. Te he oído, o sea que tienes que estar cerquita de aquí. Vamos a ver si te veo. Estoy ciego, ¿eh? No es coña, estoy ciego porque no lo veo. ¿Dónde está? No sé, pero se va a ir. Me cago en la... ¿Dónde está el señor? ¿Se ha ido? Es que no he vuelto a oír la musiquita de... Sí, pero se ha ido, ya es mucho tiempo. Vale, y tú, S, E y C. Pues en E hay sitio, en C hay sitio, en C te voy a llevar a C. Vale, vamos a ir recogiendo aquí algunos. Bueno, nuestra ropa madura, bien. Vale, llevar, vale, recógeme otro, reconectar, reconectar, cerrar, reconectar, cerrar, y córgame al otro, equipo, láser oxidado, vale, recolectar, 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 y cerrar, no, recolectar, ¿ya? Sí, vale. Vamos a enviar una misión rápidamente. Operación de rescate, reto de concurso, hombre, otro concursito por aquí, vale. Pues vamos a rescatar colonos. Me llevo a Alfred, me llevo a... Carol, ¿no? A Davis. Y me llevo a... A Jake. Vale, aquí te tengo que cambiar el uniforme, que ese no me gusta. Vale, te pongo 20. Y te pongo... 2. Aquí, venga, aquí. Empezamos. Ahora haremos esa, lo más seguro. Y vamos a ver otra misión Zika, la del concurso SIM. A las puertas de la muerte. Marta, muerte, el último jinete, vale. Pues venga, va. Nivel 30 y más 12. Pues Alex, Kulu, y... Y Sho, a lo mejor. Venga, va, pues Sho. 25, sí, me valen. Y 15, vale. Iniciar misión. Vale, pues vamos a hacer. Entonces, me falta por enviar la del último concurso. Lo sé, lo sé, pero es que no tengo ahora... No tengo estimulantes. Estoy a cero patatero de estimulantes. Estoy a cero patatero de estimulantes. Por lo que vamos a ver si aquí... ¿Cuántos faltan? 27 segundos para darme estimulantes. Vale. Y aquí, ¿cuántos falta para darme estimulantes? Un minuto. Vale. Pues venga, va. ¿Cuántos necesito a todo esto? Un montón. Nada, vamos a abrir mientras... Alguna caja, ¿no? Venga, abajo. Tengo 13. A ver qué tengo por aquí. Radaway. Hilo. Chapar. Baje. Y... Otro Aje más. Vale. Pues una caja menos. A ver, ¿me habéis dado ya estimulantes? ¿No? 12 segundos. Pero venga, va. Rapidito. Epa. ¿A quién he cogido? Ah, está por aquí arriba. Porque la musiquita ha sonado más fuerte por aquí. A ver si lo veo. ¿Dónde estás? Está aquí. Uy, lo cogí. Vale. Vamos a poner energía, estimulantes. Vamos a hacer la misión. Bueno, vamos a esperar un poco que vienen aquí y boten chapita. A ver si me dan chapas y nucacolas. Tenemos 77 nucacolas. Vale. Este, ¿a dónde lo he enviado yo? No sé. Ah, vale. Me he equivocado, perdón. Vale. Que vayan entrando aquí, boten y chapita. Vamos a ver si nos dan nucacolas. Ricas, ricas, ricas. ¿Estos están curados a tope a todo esto? Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Venga, va. Báilame, me dijiste, báilame. Báilame. Así me gusta, muy bien, báilame. Rapidito. Voy a ir cambiando. Mira, es que le voy a cambiar ya el uniforme a todo esto. Equipo mercenario, vale. Ah, equipa ocho morados con un traje. Esto es un objetivo nuevo que tengo por aquí que no había visto yo. Báilame. A ver, ¿qué objetivo nos han dado? Equipa ocho morados con un traje, dos de ocho. Ah, vale, vale. No sabía yo, no sabía yo. Mira, este también lo voy a cambiar. A ver si tengo de cirujano. Aquí, médico del yerno. Ala. ¿Dónde está chapita? Aquí. ¿Y dónde está botellín que va a bailar ahora? No, 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 no lo veo, no lo veo. ¿Dónde estás? Aquí. Dos, uno, tres. Ochenta, sí. Tres no cago las. Ole. Qué susto, casi lo pierdo. A ver. ¿Dónde está chapita ahora? Chapita. Aquí. Que no te veía. Alma de cántaro. Vale, a ver. ¿A dónde vas ahora? Botellín allí. Chapita, a ver a dónde va. Chapita va para abajo. Pues chapita va aquí abajo. ¿Vas a bailar rapidito? Vale, espera. Así me gusta. Ya te he dado. Vale, botellín está ahí. Chapita, ¿para dónde vas? Para arriba, 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 para arriba. Oh, oh. Oh, oh. No, ya os vais. Bueno, me has dado tres Nuka Colas, por lo menos. Vale, pues te vas. Pues adiós. Te vas porque quieres, eh. A ver, antes de coger la misión, vamos a ver. Tengo 31 y 14, vale. Sí, podemos coger la misión, entonces. Vamos al reto del concurso. Con los que nos queden JP. A ver, JP, eh, Julie. Y Patry, y Patry, ¿puede ser? JP. A ver, que están por aquí abajo, me parece. Julie. Y Patry, 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 Patry. Y, ¿dónde está Patry? Lauren, Patry. Vale, pues, eh, ¿qué ha pasado? Ah, qué susto. Vamos con 20 y con 15. Bueno, 15, pues 14, venga, va. Vale, perfecto. Bueno, el señor Forastero Misterioso se nos ha ido, así que nada. Vamos a recoger la misión de esta. Dos Nuka Colas que nos gastamos. Vamos a hacer esta misión. Pues cazar a los colonos que podamos. A ver si nos dan un colono de recompensa, oye, a lo mejor. No he mirado qué recompensa daban. Cachis. No me he fijado. Bueno, pues a ver, es grande la... Sí, bueno, es un poco. Venga, va. Rapidico, vamos para allá. Necrófagos, para variar. Uf, y uno grande de estos. Matarme a este primero, por favor. Que esté, eh, esté curando. A los suyos. Y a nosotros nos envenena. Matarlo rapidico y cada uno ya luego a... A sus quehaceres. Ya está muerto. Ala, muerto. Perfecto. Mira, aquí os cuido un poco la radiación que tenéis encima. ¿Ves? Hasta hay que curarlo ya directamente. Vale, muerto. A ver, ¿cómo vamos el nivel para subir? Tú puedes subir un poquito el nivel, ¿vale? Y tú no. ¿Ya están muertos? Vale. Me he gastado Radaway. Ah, he subido el nivel. Bueno, te he subido el nivel. Vamos a recoger aquí un mapa. ¿Mutarachas? Sí. O Mutarachas, o Mutascorpius, o Ratatopos pueden salir. Pero bueno, han salido a Mutarachas, por lo menos. Venga, va. Vale, una menos. Vale, perfecto. Gracias. Vale, cogemos esta de lastimita que estaba ahí escondida. Que la he visto. Ja, ja, ja. Venga, va. Mutarachas. Solo has disparado una vez. Solo has disparado una vez. Y llevas una pistola de estas que disparan dos veces. Mooman. Bueno, un estimulante. Bien. Venga, me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos todavía. Va. Oh, oh. Saqueadores. Mi pie. Venga, va. A ver, este. Muerto. ¿Pero por qué me disparas una vez? Ah, porque tienes los niveles tan bajos, nené. Vale. Recogemos, recogemos, recogemos. Una pistola de clavos, me gusta. Ah, una menos. Y este, ¿se cae enseguida o qué? Ostras, Pedrín. Vale. Creí que se me iba a caer en otro lado y no iba a poder cogerlo. Bien. Vale. Perfecto. Venga, va. Colono. Gracias al cielo, recibiste mi llamada de socorro. Vale. Un colono que no sé ya si se viene con nosotros o no. Aquí no hay nada para coger, no. Vale. Pues venga, va. Uno. Pero no sé si... Se viene al refugio con nosotros. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver, entonces, por aquí que tenemos. ¿Puedo verle los niveles? No, no puedo, ¿no? Vamos a ir matando aquí. Vale, has disparado dos veces. No me lo creo. ¡Oh, oh, oh! El arma es como un poquito más grande que tú, ¿no? O eso me da la impresión. Vale, han caído las cuatro. Los cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y este armadito de aquí, un guante, ¿vale? Pensabas que no te había visto, pero sí. ¡Mutaraza! ¡A por ella! Una, dos, tres y cuatro. Vale, sí que disparas dos veces. Creí que disparabas una vez solo. Te iba a pegar, te iba a pegar. Una menos. Y otra menos. ¿La has pisado? No. ¿Cómo puedes? ¿La has pisado? Tengo que curarle a David la radiación, ¿eh? Y le voy a curar un poco también. Venga, va. Cuatro. Vosotros podéis. Confío en vosotros. Tres. Vale, ahora sí que disparas dos veces. Antes yo juraría que disparabas una sola. Vale. Dos menos. Tres menos. Y cuatro menos. Perfecto. Venga, va. Recoger, recoger, recoger. A ver si nos dan estimulantes. Una cámara de fotos. Más sacadores. Entonces, vamos. Ahora sí. Usarme el crítico. Uy. Lo has dejado temblando. Venga, va. Venga, va. Pañón, 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 pañón. Quedan dos. Queda uno. Ya están. Ya están. Recogemos. Chapas, chapas, chapas. No. Un fusil gauss, puede ser. Espérate. A ver. Tenemos un fusil gauss, 16. Y la escopeta de combate mejorada. Ah, yo creí que era de clavos la que había cogido. No, no, no. Vale, vale, vale. Venga, aquí nada. Pasamos. Siguiente. Uno, dos, tres. Quedan tres. Más saqueadores. Hola, ¿qué tal? Me gusta este color de pelo, así, tipo blanco. Vale, 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 vale. Este, este, este fuera. Dos menos. Venga. Queda una. Ya no queda ninguna. Se ha caído. Adiós, Paco. Se ha matado. Vale. Escopeta. No hay nada más, vale. Uy, necrófagos. Venga, va. Matarlos rápido, por favor. Tengo todavía 16. Sí, vale. Tengo el de Radaway 16. Escura vez que ha vuelto a disparar una vez solo. Ya están muertos. Bien. Bien. Venga, va. Curado, curado. Y tú subes de nivel. Vale. Falta, me parece, Davis o Alfred por subir de nivel. ¿A cuánto está Jake ahora de nivel? 33 todavía. Buf, le queda un montón. A ver. ¿Tú disparas dos o disparas una? Una. Ah, vale. Disparas dos. Digo, a ver si es que me tengo que fijar en ti. A ver si disparas bien o no. Vale. Uno menos. Quedan dos necrófagos. Así que por favor, matármelo rapidito. Te voy a curar la radiación ya. Radiación. Vale. Recogemos a este. Una chaqueta por aquí. Mutarachis. Vale. Perfecto. Oye, qué rapidez ahora. Venga, va. Pasamos. No hay nada, no. Solo hemos rescatado un colono de momento, ¿eh? Ah, ya está. La misión. Rescata un colono. Vale, vale. Ya está la misión. Pero nos quedan tres, dos pisos más. Venga, va. Rapidito. No, no lo voy a usar ahora. El crítico no. Muerto. Y muerto. Estás muerto, chaval. Cáete. Vale, ya te has caído. Voy a coger la caja antes que a ti. Vale, vale, vale. Epa, que no puedo ahora recoger a esta. Vale. Venga, ascensor. Y pasamos a otro ascensor. Que guay, porque el otro ascensor lo tengo en el otro lado. Me ha venido bien. Venga, vamos a... Rapidito. Dos menos. Venga, va. El loro te está dando la cabezota. Vale. Te acaba de dar el loro. Ja, ja, ja. Vale, vale. Pasamos. Más saqueadores. Venga, va. Vale. Pañum. Vale. A ver, Davis. ¿Por qué te pones siempre en medio, tío? No lo sé. Ah, estás muerta. Una, dos, tres... Y esta caja, una escopeta. Vale. Más saqueadores. A Davis le tengo que quitar esa radiación, ¿vale? A ti te juro. Tú no vas a subir de nivel, no. Este tampoco. Y Davis yo creo que tampoco. Fuera. Venga, va, 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 va. Muerto, muerto. Perfecto, oye. Perfecto. Uno, dos y tres. Recogemos una pala y nos vamos a la siguiente misión. Va. Mutarachas. Contajada. Y una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco mutarachas. Bueno. No pasa nada. Este equipo puede con todo y más. Venga, va. Ya están. Ole. Recogemos. Una chaqueta tenía esa mutaracha. Último piso, va. Aquí no hay nada más brillante, ¿no? Venga, va. Chaqueadores. Ya, estamos luchando bastante, ¿eh? Uno menos. Otro menos. Y otro menos. Perfecto, oye. Gracias. Una chaqueta. Y a este no lo puedo recoger. Me cago en la... Por los pies. Vale. El truco, por los pies. Mutarachas. Me has disparado una vez, me parece a mí. Venga, va. Bien. Dos estimulantes. Bien. No tiene nadie. Mutarachas. Vale, ya están muertas. Ole, qué bien. Una cámara de fotos. Un guante. Con las cámaras de fotos vienen bien, porque son difíciles de encontrar. Tenía otro. Sí, tenía otro. Y quedo por aquí. Uno menos. Y nada, va. Y ya quedan solo dos necrófagos. Vale. Uno menos. Queda uno. Y ya está muerto también. Prácticamente. Muerto. Me caigo yo. Escopeta. Rifle. No sé. Saqueadores. Oh no. Los del pico que me pegan en el pie. En el dedo del pie. Mi pie. Mi dedo. Voy a quitarle la radiación. Mi pie. Mi dedo. Qué dolor, por Dios. Venga, acaba con este. Vale. Para acabar con estos dos. Y ya está. Tú acabas con este. Así me gusta. Desde la esquina. Se ha caído. Le has dejado una canica en los pies. Y se ha resbalado y se ha caído. Ahí ya está. Vale. Pues hala. Venga. Curamos. A tope. Uy, casi sube de nivel. Curamos. Y curamos. Vale. Volvemos. Creo que me vuelvo con un colono, entonces. Y encima. Sí. Amy Richard. Tenemos un nuevo colono. Ole. Vale. Pues no está mal. Oye. Pues para la próxima. Las otras dos misiones las dejo para el próximo capítulo. Vale. El concurso y... Y la otra cual era. No me acuerdo. Hola. ¿Cuál era la otra? Las puertas de la muerte. Eso. Vale. Pues vamos a... Recogemos. Y subimos de nivel. Vale. Subimos de nivel. Alguien más para subir de nivel. Aquí tú. Alguien más para subir de nivel. Bueno, aquí. A ver. Pues dependiendo de... Si lo recogemos. Veremos si sube de nivel alguno. No. 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 Y no. Bueno, espera. Que me estoy adelantando yo al señor Mañoso. Vale. Perfecto. Vale. Pues nada más. Vamos a ver. Este tiene algo... ¿Tienes algún traje de médico del yermo más? Sí. Aquí. Toma. Otro traje del yermo. 4 de 8. A ti. Señor Frido. Te voy a poner un pijama. Porque... Bueno, no. Te dejo como estás. Porque tampoco te hace falta. Frido. Que es de radio. Vamos a comunicaciones. Y lo dejamos en su hogar. ¿Dónde está la radio? Aquí. Vale. Pues ahí va. Frido. Vale. Estos suben de nivel todos. Ok. Vale. Perfecto. Venga. Va. Y Frido se va a su... A su casa. A su casa. A su hogar. Venga. Aquí que tenemos. Tengo más trajes de... Ay. De cirujano. No. Y de cirujano del yermo tampoco. Sí. Traje de cirujano. Vale. Cinco. Me faltan tres trajes. A ti te voy a cambiar el traje ese porque no me gusta nada, tío. No tengo otro. No tengo otro de cirujano. No. Vale. Pues nada. A ver. Limpieza. Y este sube el nivel. He visto un nivel aquí y otro nivel aquí. Jijiji. Vale. Pues listo. Pues lo que os digo. Dejamos entonces las otras dos misiones para el siguiente capítulo. Vale. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like. Comentar si queréis preguntar algo. Suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente capítulo. Vale. El domingo una de retos de preguntas y otra misión. Y si puedo a lo largo de esta semana entraré, recogeré el grupo que vuelve y lo envío a otra misión. Vale. Y así tenemos tres misiones para el fin de semana. Un saludete. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Hasta luego.